¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ingrid Picasso y Brian Vásquez y estamos desde Planet Force 59 con 0% de enganche trocas de 8 mil dólares un inventario enorme más de 30 bancos para ayudar a la gente hispana financiamiento fácil no necesitas pasaporte, no necesitas licencia, seguro social facilísimo llegar, estamos sobre el 59 norte se sale en el 1960 y a mano derecha nos va a encontrar Hablamos Español y estamos para servirle aquí en Planet Force 59 Gracias por ver el video